A disposición de la Fiscalía quedó el joven que aparece en la fotografía luego de sustraer varias botellas de licor de un establecimiento de la zona céntrica de Ocaña. La reacción oportuna de los trabajadores del lugar permitió individualizarlo y retenerlo hasta que llegara la policía. Agentes luego lo trasladaron a las instalaciones del segundo distrito para adelantar el proceso de legalización de captura por el delito de hurto. El día de ayer se dio la captura por llamado de la comunidad de una persona a la cual se había hurtado unos elementos en establecimiento comercial, específicamente unas botellas de trago y unos elementos de aseo. Señalan las autoridades que en este tipo de hurtos los ladrones suelen aprovechar los descuidos de los trabajadores de los negocios para llevarse la mercancía. Es un modus operandi que regularmente lo hacen, aprovechan la distracción digamos del tendero, el dueño de la tienda y es una modalidad de delito ya recurrente sobre todo en las ciudades principales. Estamos pues haciendo campañas con nuestro personal de prevención para saludar a los propietarios de sus negocios comerciales para que tomen sus medidas preventivas en la medida de las posibilidades pues utilicen de la tecnología, de las personas que a veces también trabajan en seguridad en esos sectores para que se haga allá un buen trabajo en equipo para, hice también fomentar y proyectar, fortalecer esos frentes de seguridad que ya quizá existan, revisarlos para que haya digamos las, por ejemplo, las alarmas correspondientes. En el operativo se recuperó la mercancía robada disminuyendo la afectación al establecimiento comercial.